Música Uno de los grandes de cuarto contacto, el que le ponía en sabor a ese grupo, Michelle Arias Saludos, gracias por las palabras, aquí estamos directamente desde Pito Gracias por la oportunidad y gracias por las palabras, le agradezco Es un gusto que estés aquí en la buque, Pito, mi nombre es Giovanni el Cantante Y es un gusto poder estar contigo Y me gustaría preguntarte a ti, Michelle Arias, que le dirías a toda la juventud A todos los jóvenes que te ven en ti como un ejemplo Nada, siempre crean en Dios, siempre tengan fe, hagan las cosas bien Que él siempre premia de una u otra manera Así que, que sean más creyentes, sean más de otros Y crean en Dios y fe, fe, fe que todo les va a dar Y nada, trabajar duro porque esto también es de trabajar ¿Qué se espera nuevamente, mi querido Michelle Arias? Se esperan muchas cosas buenas, ya he hecho una nueva faceta Ya vengo como solista, ya he hecho, ya hago tonalidades, ya hago voces, ya puedo cantar Aparte que rapeo, entonces ya canto Estoy tratando de complementar Michael Arias para que todo salga bien Así que, si vienen cosas grandes, si vienen juntes De hecho tengo un junte con un productor mexicano muy conocido Que se llama Yel Yekra Vienen por ahí un par de cositas también Tengo unos juntes en Cali también que tengo ahí por hacer Así que vienen muchas, muchas cosas para ustedes, mi gente mexicana Y de antemano les agradezco por todo Michelle Arias, uno de tus grandes sueños Sería cantar con uno de los grandes exponentes del reggaetón J Balvin También colombiano, aparte de ese sueño, ¿qué más te gustaría realizar? Yo creo que los sueños, los sueños se van dando en el camino Y yo creo que una de las expectativas o lo que yo quiero para mi vida es que mi familia esté bien Tener un, digamos una estabilidad económica para que ellos estén tranquilos Y yo creo que después de que uno esté en familia, yo creo que el dinero es añadidura Como decimos nosotros, así que lo más importante es que mi familia esté bien Y yo pueda darle los que me quieran Muchas gracias Michelle Aquí en el barrio de Tepito nos encontramos aquí con el gran El gran Michelle Arias, uno de los grandes artistas Estuvo en cuarto contacto Y vamos caminando por las calles del barrio de Tepito Vamos a preguntarle cómo ha sido esta experiencia de venir a uno de los barrios Más conocidos en el mundo Él como artista colombiano De Cali, Colombia Aquí en el barrio de Tepito Presente, ¿qué opinión tienes del barrio de Tepito? Ah, eso es como andar en el centro de la ciudad de Cali Donde yo vivo Se siente el mismo ambiente Se ve la gente emprendedora La gente que le gusta rebuscarse el dinero Así que se siente uno muy identificado Me siento como en casa Y acá una experiencia, como decimos nosotros Bueno pues Ahí vamos a estar haciendo la música de Tepito Yo soy Iván, el cantante Y él escuché a Arias Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!